cuando te alzas con el título y bueno cuando nos dieron la noticia verdad yo sabía que era algo grande lo que se venía pero yo me encantan los re los retos entonces yo dije no yo tengo que darle esto a nicaragua porque bueno en lo personal a pesar de que no crecía acá yo amo mi bandera yo yo veo una bandera yo me emociono no sé es algo que ya lo traigo yo que me dice hambre perrito de esa hembra vieron lo que dijo vieron lo que dijo de nicaragua qué bonito hermano sentirse orgulloso de la tierra donde naciste que importante la tierra que le vio la vio nace en la tierra donde dejó el ombligo y en la campeona que tenemos de nicaragua la conozca ortega la maestra ya debe llegar para chontales papá a los dos añitos se fue para la tica cuando regresó la maje pasó por un gimnasio imagínate yo estaba radicando en costa rica porque mis papás mi familia viven allá ellos tomaron la decisión de llevarnos cuando estábamos pequeños yo tenía dos años vine acá un viaje que tuve acá sacando algunos documentos y estaba entrenando en un gimnasio en el limán montenegro donde hago un entreno que yo pensé que iba a ser solo por dos semanas y se han convertido en años y ahí conocí a don luis león y él me preguntó que qué quería yo del boxeo entonces yo le dije el que mi sueño era ser boxeadora profesional entonces él me dice vea si usted tiene la posibilidad de quedarse acá acaba de tener bastante apoyo hay más oportunidades para el boxeo de las mujeres y la maje lo cumplió le digo a la familia mire padre voy a tener que quedarme en nicaragua quiero entrenar yo me quedé yo yo quería porque el boxeo era lo que yo quería entonces yo hablé con mi papá le le planteé todo y él me dijo bueno si eso es lo que usted quiere hacer vamos y claro perrito se enamoró de ese deporte tan bello que tenemos nosotros nicaragüenses que tienen todo el mundo claro el boxeo pero nosotros hemos tenido campeones de todo hermanito grande campeón de perro no sé si no es en el cambio de lo que eres seguro un circo perro pero lo que estamos hablando hermano es sobre esta chavala la verdad que me enorgullece perrito no como la otra brother que también nació aquí en nicaragua la valle que allá se está haciendo su carrera en costa rica y que ama los colores de su bandera tica sabía que nací en nicaragua verdad de hecho de toda mi familia de nicaragua mamá mi papá este mis abuelitos siempre es que siempre usted no me va a ver con una bandera de de nicaragua porque al final desde muy pequeña es cierto nací en nicaragua pero toda mi vida yo me represento yo decidí yo siento que hasta me hace más tica que muchísimos esta chavala ama los colores azul y blanco lo que representa su país su tierra donde nació esta chavala desde que vino aquí dijo voy a hacer algo por nicaragua y lo está haciendo ya es campeona perros y a pesar de que la madre está iniciando todo esto ella aclara que ha tenido sus tropiezos y que ha hecho lo mejor con disciplina hermanito y con la mano ahí que lo estaba entrenando y que cuando yo empecé en boxeo llegaba récord negativo pero persistí me mantuve ahí siempre entrenando hasta lograr esto loco ya para hacerme humo no le caería bien una peleita imaginarte la colecha con navalles será que se pueda será que los pesos de no sé todavía pero sería muy bueno ahí se sería un espectáculo para demostrar ahí la calidad de la chavala las dos son buenas perdido no hay que dudarlo pero si nosotros los nicaragüenses le diamos a la color chupero hermano suscríbete a nuestro canal de nuestro comentario y seguimos en instagram seguimos en facebook y seguimos en todo que todos tenemos perdido simona la mona pelona casi lo que era y 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